En esta ocasión vamos a ver la conformación de carretera, la motonivel ahora está extendiendo primero que todo un viaje crudo y ahí se repea y mezcla todo este material para que quede bien melo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí viene pegándole una perfiladita a la cuneta ya que este material El material de la cuneta no es que esté... La cuneta no es que tenga muy buen material porque como está húmedo entonces le pega nada más una limpiadita ¿Cómo está quedando ese proceso de conformación? ¡Melo! Está quedando bien vacancito El material que está extendiendo la motonivel ahora se llama crudo de río Es un material que es bastante piedrudo Para esos terrenos pues es apropiado porque cuando llueve siempre se vuelve maloquito el terreno Miren esos son los descoles que yo realice Allá hay otro descoles y hay varios descoles por realizar y otro que realice uno allí más adelante A medida que va avanzando todo el equipo vamos avanzando todo el grupo Allá viene la motonivel ahora terminando de extender el viaje Se le echaron dos viajes en este tramo Y la motona tiene que paisajearlo para allá y para acá Para mezclar bien y que no queda un lado solo piedre o solo un lado arena Para que quede bien uniforme todo y quede bien mera la carretera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!